ante el trife su destitución como coordinador del PRD en el Senado. Francisco Montaño, escuchamos tu reporte en esta tarde. Así es, Rubén, buenas tardes. Pues sí, Miguel Barbosa prácticamente ya interpuso este juicio de protección de derechos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por considerar improcedente su destitución como coordinador parlamentario del PRD y suspender sus derechos artistas. Quiero comentarte que bueno, pues ya después de que se conoció que Bacierna sería la nueva coordinadora de los PRD en el Senado, pues Miguel Barbosa de alguna manera apuntó a, por lo menos él dice, la mayoría absoluta de los coordinadores del PRD que en este caso pues suman 19, quitando a dos PRDistas, entre ellos Angélica de la Peña, pues prácticamente él dice que tiene la mayoría y que lo apoya. Sin embargo, pues lo que de alguna manera se ha analizado, se ha discutido e incluso ha manifestado Miguel Barbosa, pues es que definitivamente la mesa directiva tendría que revisar si está en la legalidad del Partido de la Revolución Democrática dar este comunicado directamente al Estado de la República y que tiene que precisamente revisar la mesa directiva. O sea, lo que está diciendo es que la mesa directiva al nombrar a Dolores Padierna y cambiar a Miguel Barbosa pues podría estar vigilando, digamos, la legalidad en el sentido de que no está revisando en este caso si el procedimiento que está haciendo el PRD interno, con base a sus estatutos, es el adecuado, es el que es pertinente. ¿Por qué? De entrada, porque dice él que se le negó sus derechos de audiencia, toda vez que definitivamente al emitir esta resolución se le instituye como coordinador del PRD en el Senado, pero no se le da derecho de audiencia a pesar de que los estatutos dicen que tiene cinco días para ejercer este derecho de audiencia. Sin embargo, pues definitivamente mañana Miguel Barbosa ya no estará en la coordinación del PRD en el Senado porque prácticamente mañana la mesa directiva, seguramente en el Pleno, dará a conocer que este nombramiento de acuerdo al comunicado del PRD, pues es Dolores Padierna, nueva coordinadora parlamentaria. Esta es mi información, Rubén. Muchas gracias Francisco Montaño por tu reporte desde el Senado de la República. Un fuerte abrazo, que tengas buena tarde, hasta luego. Igualmente, estamos pendientes.